Hoy abriré las puertas de mi corazón y tú entrarás como entra el sol por la ventana Tu amor es puro yo lo sé, lo comprobé y por ti mujer encontraré felicidad Y tú a mi lado sonreirás, pero mi vida cambiará, no ves que quiero Dar tu lugar mi niña si yo lo prefiero Como en un sueño vivirás y la razón tú me darás, contigo vida yo seré un hombre sincero Ay amor, 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 así lo quiero Amor, 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 por ti me muero Solo pido que me creas, hazlo por mí, hazlo por ti Por el tiempo que nos queda, dime que sí, sí Tan solo pedas reinarán aquí en mi mente Si por algún motivo tú no estás presente Contigo quiero recorrer el mundo entero y demostrar que nada vale si no hay esa ternura, esa bondad Hoy abriré las puertas de mi corazón y tú entrarás como entra el sol por la ventana Tu amor es puro yo lo sé, lo comprobé y por ti mujer encontraré felicidad eternamente Ay amor, 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 así lo quiero Amor, 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 por ti me muero Solo pido que me creas, hazlo por mí, hazlo por ti Por el tiempo que nos queda, dime que sí, sí, sí Solo pido que me requere, hazlo por ti